El Ministro de la Producción Claudio Anselmo, recientemente invitados por la empresa Coca-Cola Argentina a una actividad de negocios. Efectivamente, junto al Secretario de Agricultura y Ganadería, Alberto Mortola, participamos de un evento en la sede central de Coca-Cola en Buenos Aires, en el cual, por un lado, presentaron el estudio de impacto socioeconómico del sistema Coca-Cola en Argentina. Coca-Cola cumplió el año pasado 80 años en Argentina, en ese marco, y además presentaron un programa que se llama Aliados por el Campo, que es un programa que apunta a mejorar las condiciones de los pequeños productores agrícolas del país, de actividades que estén, de alguna manera, sean proveedores, estén ligados al sistema Coca-Cola, y en este caso, el plan piloto se desarrolla con el cultivo de naranjas en corrientes y entre ríos. En esto, incluso, coincide con una actividad que ustedes desarrollan, si bien no con naranjas, pero sí con limones, desarrollando a los pequeños productores, digamos, ¿no? Claro, tiene mucho en común. De hecho, Coca-Cola es el principal comprador de jugo de limón de la Argentina, aproximadamente compra el 50% del jugo de limón de Argentina, lo compra Coca-Cola, y también son compradores de jugo de naranja. En gran parte, no solo para el mercado argentino, sino para reexportar para otras unidades Coca-Cola por el mundo, y, bueno, la empresa quiere utilizar como ejemplo esto, que tiene como base potenciar a estos pequeños productores a través de una plataforma que les permite certificar un esquema de sustentabilidad. Realmente es muy interesante, creemos que es un sistema de apoyo, lo van a iniciar con uno de sus proveedores, Litoral Citrus, que opera en corrientes, que tiene planta de jugos en Bellavista, y lo vemos como un primer paso interesante, por supuesto, el interés nuestro de corrientes es que eso se pueda extender lo más rápido a otros productores de citrus de nuestra provincia, ya que somos productores de naranja, mandarina y limón, que son tres, en definitiva, tres especies, y también algo de pomelo, de las cuales Coca-Cola es un importante comprador. Es una excelente oportunidad para la provincia, pero sobre todo para los productores de citrus, ¿por qué, digamos, podrían llegar a ser todo el ciclo completo en la provincia? Sí, básicamente deberían estar el jugo. Entonces saben que el citrus, como en otros, hay destino a la producción para fruta fresca, que realmente va al mercado interno, también hay fruta fresca para exportación, de hecho el gobernador en su reciente visita a Estados Unidos en Washington ha estado gestionando la apertura del mercado americano para nuestros cítricos dulces, que tienen algunas restricciones sanitarias, también Estados Unidos es comprador de limón, de limón fruta fresca y de jugos. Todo lo que son jugos concentrados generalmente van a las industrias que hacen bebidas gaseosas o determinados tipos de bebida a lo largo del mundo. Y a nosotros nos interesa que nuestros productores puedan agregar valor a su producción y que sea un agregado local, es parte del plan de industrialización de la provincia de Corrientes, por eso se desarrolló el plan Limón, donde hay industrias importantes, tenemos cinco plantas de jugos en la provincia de Corrientes, que elabora jugo de naranjo y de limón y que queremos que crezcan. En esto, con este aliado estratégico que tienen ya operando en la provincia, la idea sería firmar algún convenio, ¿cuándo podría empezarse a dar esos primeros pasos, sobre todo pensando en los pequeños productores? Esa es la idea, que participar de alguna manera. Esto fue una primera exposición respecto a lo que es el programa. Nosotros compartimos el panel con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernardo. Cada una de las provincias expuso brevemente lo que es el cultivo de naranjas de su provincia, cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos, cuáles son los puntos de las oportunidades de mejora. Y creemos que sí, que este programa realmente es interesante para ampliar y mejorar los negocios de esta cadena. Si nosotros tendríamos que pensar en extensión en cuanto a hectáreas, ¿se puede pensar en cuántas hectáreas podríamos proyectar de cara a los próximos años? Es difícil decirlo hoy en día, porque esto empieza con un plan piloto con seis productores. Es algo pequeño inicialmente, pero que en la medida en que vaya teniendo éxito se va a ir extendiendo. Pero es parte de una estrategia más para siempre mejorar e industrializar la producción de corrientes. Y un detalle no menor me parece que es esto de poder certificar el sistema de producción dentro de un marco de buenas prácticas agrícolas. Correcto. Hoy en día en casi todas las actividades cada vez son más los requisitos de contar con certificaciones o con esquemas que permitan identificar el producto, demostrar cómo se trabaja. En general, como yo decía ayer, nuestros productores agropecuarios, nuestros agricultores, son personas que trabajan con el criterio de sustentabilidad porque su principal patrimonio es su tierra, sus plantaciones y su idea es que se las legárselas a sus hijos o a sus nietos. Lo que ocurre es que hoy hay que demostrarlo y eso demostrarlo a través de poder tener registros de la producción, de identificación, de los productos que utilizan, que haya buenas prácticas. Todo eso cuando se utiliza, cuando hay un aliado que está dispuesto inclusive a financiar ese proceso, obviamente facilita la adopción de sistemas que son exigidos por los mejores mercados del mundo. Podríamos decir que se cierra una semana importante para Corrientes con dos buenas noticias en este sentido. Al inicio de la semana, el gobernador en Estados Unidos confirmando esta posibilidad de exportar cítricos de Corrientes y ustedes con esta actividad junto a Coca-Cola, la posibilidad de iniciar esta etapa también vinculada a los cítricos en la provincia. Sí, son dos noticias que han coincidido en el tiempo. Hoy hay oportunidades en el mercado de la agricultura que tuvo años difíciles porque habían bajado los precios internacionales, había una sobreoferta y después en nuestro caso la situación de la sequía y algunos problemas sanitarios como la aparición del HLV, de esa enfermedad muy complicada. Pero vemos un mejor escenario, con optimismo tanto para que nuestros productores puedan incorporar nuevas hectáreas, sumar nuevas plantaciones, de las distintas variedades que cada uno de ellos decidan y para eso estamos viendo con la Secretaría de Agricultura la implementación de algún otro plan adicional a lo que es el Plan Limón.